Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, quien habrá de luchar por sus salarios. Que ha de ser de la vida, si el que canta, no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que los condene a andar sin manja. Si se calla el cantor, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa sin el campo? Debe el cantor ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el cantor, porque el silencio, cobarde apaña la maldad que oprime. No sabes, los cantores de Agachabas, no caerán jamás. De frente al crimen, que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!